Muy buenas tardes Germán. Santiago los saluda, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias a vos por llamar y a todas las audiencias por escucharnos. Gracias a usted Germán por dejarnos que nos comuniquemos con usted. Cuéntenos sobre este plan de fomento para contenidos, para televisión en las provincias. Bueno, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales viene trabajando ya en el marco de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en el fomento a la producción de contenidos. Hasta aquí lo estamos haciendo en alianza con el Ministerio de Planificación Federal de la Nación quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la implementación de la televisión digital en Argentina a través del Consejo Asesor. Ellos son los que aplicaban fondos del Ministerio para los concursos que se vinieron haciendo de televisión digital en todo el país. Ahora la nueva ley reglamenta en su artículo 97 que el Instituto de Cine debe aplicar también fondos propios para fomentar la televisión. En ese marco, la presidenta del Instituto de Cine, Liliana Mazure, dio instrucciones para que desarrollemos la propuesta del primer plan de fomento a la producción de contenidos para televisión del propio instituto. Y eso hemos hecho, hemos mantenido reuniones en todas las regiones del país con realizadores y con canales de televisión donde nos acompañó, digamos, Liliana Mazure, la conductora del Instituto de Cine y con ellos elaboramos la primera propuesta. Dentro de esa primera propuesta, el primer instrumento es un concurso de telefilms. Sí. ¿Telefilms qué son? ¿Novelas? No, los telefilms son unitarios de 48 minutos, pueden ser documentales, docuficción o ficciones para ser emitidos por televisión, un film para televisión. ¿Documentales también? Ah, qué interesante. Exactamente. Yo había planteado que eran discursos de ficción, ¿no? No, 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 también pueden ser documentales. Para documental hay 180 mil pesos de premio. Para docuficción o ficción hay 235 mil pesos de premio. Es un premio por provincia y se concursa por región, ¿no? En esto hemos adoptado el criterio de la Gerencia de Acción Federal del Instituto de Cine que dirige Lucrecia Cardoso de dividir el país en regiones de manera que en cada región del país queden los premios. Entonces, al proyecto mendocino, lo puede contar el mendocino. Pero hay otras provincias que tienen menor desarrollo del sector audiovisual. Entonces, un mendocino también se puede presentar para contar la historia de La Rioja o de San Juan o de San Luis. Pero no así un cordobés o un bonaerense o un patagónico, ¿no? Cada uno solo puede competir por su región. Yo entiendo que esto tiene que ver con que las productoras en Buenos Aires, por ejemplo, en Capital y en Buenos Aires, son tan poderosas que se podrían presentar en todas las provincias. Digo, algunas de las productoras. Exactamente. Aquí lo que pasa es que la población argentina de actividad económica se concentra en algunos territorios y en el área metropolitana particularmente y en el sector audiovisual está muy concentrado aquí. Y estos concursos tienden a generar mayor equidad regional, ¿no? Entonces, por eso se garantiza que todos estos telefilms se produzcan en la región de la cual corresponden. Claro, un mendocino se puede presentar en Cuyo, pero no en el litoral. Exactamente. Exactamente. Ese es el concepto. Nosotros hemos avanzado, digamos, en la propuesta y lo que solicitamos a quienes se presenten es que vengan con una pantalla asociada, ¿no? Que vengan con un canal de televisión que se compromete a emitir este contenido. Pero más aún, lo que hemos propuesto es que los canales coproduzcan estos contenidos. ¿Está bien? Que aporten recursos, ya sean especias, puede ser un estudio, puede ser cámaras, puede ser luces, puede ser equipo técnico, ¿no? Como recursos económicos, dado que es deseable que se genere esta relación entre los productores independientes y los canales de televisión, porque la ley exige a los canales de televisión que tengan un 30% de producción independiente en sus pantallas, exige que aporten el 0,5% de su facturación bruta anual en la compra de derechos anticipados de este tipo de contenidos. Claro, eso le iba a decir, porque a partir del 7 de diciembre los canales locales van a tener que producir local. Sí, sí. Nosotros, o sea, en realidad eso es competencia del AFSCA, que es la aplicación de la ley, y el AFSCA está promoviendo por todos los medios este esquema, ¿no?, que es el que plantea la ley, el que nos invita a la ley a fortalecer las pantallas acercándolas a sus territorios, y eso tiene cuotas máximas de repetición, tiene cuotas mínimas de producción local independiente, ¿no?, tiene cuotas mínimas de cine nacional. Entonces, es un círculo virtuoso para que lo que es los contenidos argentinos crezcan, la articulación de los canales y los realizadores crezca, y todos veamos una televisión más linda, que tenga más que ver con nuestras historias, que tenga más que ver con nuestras regiones, ¿no?, que sea más federal, más diversa. Bueno, usted sabe que es tan poco diversa, en general, los medios audiovisuales, que aquí en Mendoza sucede algo muy extraño. Yo no sé si usted es de Buenos Aires, o en qué provincia nació, pero... Es cordobés. Es cordobés, bueno. Por ejemplo, los cordobeses, yo creo que tienen cierto orgullo por su acento, ¿no? Así es. Pero usted sabe que en Mendoza sucede algo extraño, estamos tan acostumbrados a escuchar el acento porteño en televisión, que cuando nos escuchamos a nosotros mismos en la radio o en la televisión, creemos que hablamos raro, y es el mismo acento que tenemos, obviamente, cuando hablamos en la calle. Absolutamente. Vos sabés que nos comentaba un realizador de Misiones, que hizo una serie muy hermosa que se llamó La Riña, una serie de ocho capítulos de ficción para televisión, que cuando él prendía la cámara como documentalista, los chicos misioneros comenzaban a hablar en neutro, porque esa era la manera en la que hablaba la televisión, ¿no? Y que era un problema, más aún, si vos ves los contenidos infantiles de los canales internacionales, muchos de los niños hablan en gallego, o hablan en mexicano, ¿no? Hablan en distintos lenguajes que no son los propios. Por eso el orgullo de Pacapaca, el orgullo de Inca TV, ¿no? Que son pequeñas conquistas de esta nueva política de comunicación. En ese mar de cosas lindas, ¿no? Y de conquistas y de avances, se adcribe esta pequeña herramienta como es la promoción de contenidos para Telefilm. Sí, tal cual. Usted sabe que, Germán, seguramente lo debe saber, pero si no, esos chicos tienen inclusive un nombre, porque se estudia socialmente ese fenómeno, y se llama la generación malvavisco, porque hablan así. Dicen, vamos a comer malvaviscos, vamos a abrir la nevera, que son palabras que las escuchan en la televisión, y adquieren ese tono, digamos, y ese acento, y ese lenguaje que no está mal, porque sigue siendo español, pero no es propio. Evidentemente hay una colonización. Bueno, nos fuimos del tema. ¿Qué pueden hacer los productores mendocinos para incluir sus trabajos en estos concursos? Bueno, este concurso está abierto hasta el día 6 de septiembre. En la página web del Inca, tienen allí publicadas las bases de los contenidos, que tienen todos los requisitos. Además, hay un teléfono de contacto y un mail de contacto para los que quieran más información o los que les genere dudas, a pesar de haber leído las bases. Bien. Nosotros estamos a disposición, e insistan, en estas épocas solemos recibir 1.000, 1.500 llamadas por mes, ¿no? Entonces que insistan por ahí un poco con los teléfonos, si bien tenemos línea, porque se les puede costar, pero aquí hay compañeros con muchas ganas de darle una mano. Esto no exige productoras con antecedentes, o sea, no hace falta. Tenemos otros concursos de mayor complejidad que sí exigen, ¿no? Tener por lo menos un antecedente en producción para la televisión. En este caso no se exige como requisito. ¿Puede ser un grupo de creativos, de personas que tienen un producto y van y se presentan? Sí, esto está muy profesionalizado, ¿no? Pero lo que ocurre es que muchas veces los profesionales del medio en las provincias no han tenido la posibilidad de producir para televisión. Entonces muchas veces no existe ese antecedente porque no se habían dado las condiciones antes, ¿no? Entonces no está tan orientado a las personas que no vienen del sector o que no tienen una formación profesional. Apelamos a los guionistas, a los directores y a los productos. Que bueno, Mendoza ha ganado 11 premios en la primera edición, ha ganado más de 10 premios en la segunda edición, ¿no? Tiene un equipo muy profesionalizado en esto. Hay gente que trabaja muy bien en Mendoza, sí. Y hay una serie en particular que es Las Viajadas, que se ha presentado ya también en el canal de Lincada, que se ha hecho en Mendoza, es muy interesante. Y hay otros productos también interesantes. Yo soy el club de fans de Las Viajadas. La verdad que estamos muy felices con los resultados de las producciones y cada vez que una de esas producciones logra pantallas en avance más y cada vez que la gente las puede ver y se puede sentir reconocida o interpelada de esas historias, es un avance de la democracia audiovisual en nuestro país, ¿no? Bien. Le agradecemos muchísimo Germán Calvi, gerente de Fomento de Televisión, Internet y Videojuegos del INCAA. Y bueno, esperemos que muchos mendocinos, sanjuaninos, puntanos se presenten y que veamos en todas las provincias producciones de todas las provincias. Así es. Ese es el objetivo. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y a disposición para lo que necesiten. Muy amable Germán. Hasta luego. Hasta luego. Germán Calvi, entonces, gerente de Fomento de Televisión, Internet y Videojuegos. Gracias por ver el video.